Bienvenidos a otro video más de Amabi Bonsai, espero que se encuentren bien, te empiro sin hacer videos, hermano, te digo, hasta este mes de mayo para mi ha sido bien complicado, pero nada, vamos por ahí para abajo. A los que son nuevos del canal, Amabi Bonsai, suscríbete a la campanita para que no se pierdan los videos que estamos subiendo sobre el bonsai tropical en Puerto Rico, desde San Juan Puerto Rico. Estoy hoy bajo techo, porque iba a hacer esto donde siempre lo hago, pero de eso a llovinar, aparte de que nunca el vecino con la música temprano se encendía y después si sale ese audio, YouTube no me deja subir los videos. Y no sé si se va a escuchar, así que nada, lo que tengo aquí hoy es este roble, este roble heterofila, un árbol nativo de las Antillas, del Caribe, también en Honduras, pero ya está regado por casi toda Latinoamérica. Este roble, aquí en Puerto Rico le dicen también roble blanco, es el que saca la flor como campanada, color blanco, pero más rosada. Pueden ver aquí, yo lo tengo hace un año, ahora mismo, un año, y pues lo adquirí, ya estaba más o menos, los tocones eran un poco más altos y lo compartí. Y está el video por ahí de cuando llegó, de hace como un año atrás, lo dejé en esta misma bandera que tenía, pero esta bandeja de plástico está rota. Y lo que quiero hacer entonces es sacarlo de aquí y ponerlo con los tiempos que hay, y entonces después eliminaré ramas, alambraré, este alambre lo habíamos puesto hace un año, hay que quitárselo. Todavía esto le falta mucho por desarrollar, estos tocones hay que trabajarlos, limpiar de la corteza, la madera, así que lo que vamos a estar haciendo por lo menos hoy es la resiembra. Resiembra, no es resiembra porque tampoco, el sustrato en donde estará es el mejor, este, quizás haya que picar un poco, estas raíces que están muy largas, para que quepa en el nuevo tiesto. De ahí lo tengo el tiesto, así que lo primero que vamos a hacer es, voy a preparar el tiesto, lo que me lo he preparado, y entonces empezamos a agregar con él. Seleccionamos ramas con lo que nos vamos a quedar, eliminamos, vamos a quitar este alambre, alambrar una que otra, aunque todavía están muy pequeñas, pero para darle un estilo inicial. Y nada, y resembrarlos. El árbol como tal, los robles en la naturaleza, son un árbol que no tienen una copa arriba ancha, como cualquier otro árbol tropical que son más de copas anchas. Los robles suben como si fueran trompetas, y así mismo es la flor como una trompeta. Ellos son espigados, y entonces arriba no tienen mucha copa, es una copa bastante pequeña, y entonces ramas laterales, y sienten que casi siempre que tú los ves en la calle pueden ver más de un tronco en ellos, en este caso aquí hay como tres, y así crecen como un tubo hacia arriba. Pero para que no se vea así en bonsai, vamos a hacerle, yo siempre he querido que este árbol no esté mucho más alto de como esta altura, como una copita, y sus ramas. Es porque tiene una base bien grande, es masivo, como lo pueden ver aquí, y se vería bien bonito, algo común por aquí. Así que nada, vamos a empezar ahora a trabajar con el tiesto, busca el tiesto, lo voy a poner aquí para ponerle la rejilla, echarle un poco de sustrato, sacarlo al lado, dejarlo al lado, y entonces empezamos a agregar con el árbol como tal, así que vengo, déjame irse a coger el tiesto para empezar con esto. Aquí tengo el tiesto que vamos a usar, esto es un tiesto chino, sin esmaltar, es bastante grande, como de 20 pulgadas, 21 pulgadas. Voy a poner las mallas, porque no tiene, a los rolos, yo no lo voy a matar, si es árbol es masivo, él va a quedar sentado ahí, yo no lo voy a poner a la hombre para sujetarlo al tiesto, aunque el tiesto tiene los huecos, esta vez yo solamente lo voy a poner y lo voy a dejar. A mi no me gustan agarrer mucho los árboles abajo, es un árbol que, de calcada, que no, midiendo arriba, para ponerle las mallitas, en un hueco bastante grande eso. Música Llegamos a saber que hay de frente, el sustrato aquí en el fondo, y vamos a empezar a limpiar aquel árbol, el cepellón, todo ese pastizal que tiene, y lo vamos a meter acá. Voy a eliminar algunas ramas, eh, ramas que no vieron, y lo vamos a empezar. Música Lo importante es porque cuando uno hace los cortes en los árboles, esos cortes luego hay que comerlos, para que cuando la raíz, la cama empiece a engordar, él pueda comer fácilmente encima del corte, y entonces lo tape bien. Ahora mismo esta que está aquí, está tratando de irse por encima del corte, pero como el corte ya no lo he trabajado y está flat, es más lento el proceso, porque tiene que engordar más, para poder tapar esto y va a quedar un bulto, va a quedar una bola si lo dejo así. Lo tengo que venir aquí, esto es roble, esto es bien duro, esto no se puede hacer con conca acá, con gaba, esto hay que meterle con la máquina, el tremel, comerle, o huecarle eso, para que entonces, cuando esta rama siga creciendo, pueda sellar bien ese corte. Déjame enfocárselo para ver si lo pueden ver, que entiendan. No llegamos a ver, pero ahí lo ven. Lo ven aquí, que está empezando a subir, por encima del corte. Yo tengo que comerme este corte ahora. Todos esos cortes, este, este y en la acá. No lo voy a hacer hoy porque no quiero hacer un reedro aquí adentro. Ya está lloviendo hasta afuera, no voy a poderlo, pero tan pronto yo lo trasplante, la semana que viene vamos a trabajar con la madera de este árbol. Les prometo que la semana que viene vamos a trabajar con la madera del árbol para que lo vean bien. Ahí ahora mismo yo lo voy a poner así, yo lo voy a quitar más rama. Yo quiero que este sea lápiz, yo quiero dejar esto a la mitad. Por lo menos esta rama o una de aquí. Una de aquí tiene que subirme lápiz. Y quizás este tocón pues, a lo mejor lo tumbemos un poco más abajo. Ok, queríamos haber, lo dejamos ahí a ver si brotaba más arriba, pero brotó aquí. Entonces aquí me está haciendo este tipo de gusto. Y quizás vamos a tener que comer más atrás, más por detrás, para que esto se vea como el lápiz. Y esta entonces, dejarla de sacrificio, para que se va y se dispare para que engorde y siga la línea del tronco. Acá, esta fue la que me sacó, no me sacó ninguna alrededor del corte. Aquí vamos a bajar un poco más bajito, en esta dirección. Para que se vea esta, como la rama que sale de aquí. Entonces, acá pues si nos sacó una. Aquí nos sacó una. Lo que vamos a hacer es bajar aquí. Y esa va a seguir el movimiento del árbol. Aquí es como un multicronco, que hay como tres, y ese da para atrás. Pues esa va a ser la parte de atrás del árbol. Este va a ser el lápiz y línea principal, el árbol principal. Y aquí va a haber otro. En esta área. Como tres árboles. Se podría eliminar eventualmente uno, pero no voy a dejarlo. Este tocón hay que comerlo, hasta abajo, y eliminarlo. Esta raíz está aquí, que casi está por encima en el aire. Porque está por encima de otra que hay aquí. Que es esta que viene de acá. Esta raíz sale de acá atrás. Y se mete por encima. Aquí vamos a trabajar de madera. Vamos a ver cómo hacemos. Si se eliminara. No sé si está ya funcionada con la de abajo. Hay que ver. Esto aquí hay que limpiarlo. Y trabajarlo con... Como madera muerta, todo esto. Así que lo que vamos a hacer es que la semana que viene, vamos a hacer un trabajo de madera muerta. Este va a ser la continuación. No lo voy a hacer hoy. Hoy solo lo voy a hacer sembrero. Y... Entonces, en cuanto a... A... Ramificación. Vamos a dejarla por ahí. Más o menos esta misma ramificación que tengo. Lo voy a desfoliar hoy. Completo. Para... Como lo voy a resamblar. Lo voy a desfoliar completo. Y... Vemos... Este alambre hay que quitarlo. Este alambre hay que quitarlo. Y entonces alambraremos dos o tres aquí. Y ahí lo dejamos. Y la semana que viene entonces. Le trabajamos la madera muerta. De... De la base. Del mojari que tiene. Bien. Le voy ahora a desfoliar. Y después entonces vamos a... Pasarlo allá. vamos a desfazarlo. Vamos a desfazarlo. Vamos a desfazarlo. O echarle aquí y ahora... Al viento... Inucrado. Tengo que buscar lo que lo dejé afuera, dejarlo por afuera ahí mojado, está lloviendo y está bien que esté lloviendo, le conviene por la huira que le caiga ahora que lo se siembre, pero como está todo mojado, si lo traigo para acá, estoy en la terraza, mi mujer me va a mandar ya tu sabes para donde, van a tener que limpiar todo esto, se llena el coquilla, el franquillo y todo, de modo, voy a buscarlo, voy a traerlo acá, digo ahora, ok, ahí hicimos corte, nos quedamos con menos raíces, por los cortes, pero, tenemos raíces, que es lo importante, que es poquita en la esquina, lo que voy a hacer es echarle un poco más de sustrato, porque lo que es un poquito más elevado, de lo que está, algo por ahí, y ahora lo vamos a abrir a la encima, chequenlo el angulo, ahí está bien, ahí lo pueden ver, ya lo he sembrado, y sale la alambre esta, rama, esta la vamos a, esta no se si va a hacer sacrificio o va a ser lápiz, esta la vamos a decrecer, esta la podemos alambrar también, esta la podemos alambrar, pero estamos dejando crecer, para escapar este hueco de acá atrás, así que, ahora si se puede desarrollar bien, yo lo había dejado abandonado, en aquella bandeja del año pasado, sin abonar ni nada, ahora como quien dice es que vamos a empezar a trabajar con el alambrar, ahora mismo, vamos a dejarlo como está, por ahora, y ya la semana que viene, entonces le trabajamos la madera muerta, los cortes, y entonces la alambramos, o sea que la semana que viene es la continuación, para terminarlo ya, en su primera etapa, su primer diseño, en camino a un futuro, a bonsai, le falta mucho salud, 10 años, para que este un árbol, bueno, a lo mejor menos, 5 años, ya tiene su forma bastante, definida, pero este es el principio, de lo que sería entonces, el roble, el tabeulla, así que nada, espero que les haya gustado el video, y como siempre les digo, suscribe a la campanita, dudas, preguntas y respuestas abajo, al comentario, con mucho gusto yo se los voy a contestar, que tengan un buen día, y gracias por el apoyo como siempre, nos vemos, y nos vemos en el próximo video de Amargo Insight